No, no hay excusas esta vez Me pediste no volver A cruzarme en tu camino Ves, el destino ha sido cruel Entre nosotros ya lo sé Hay un abismo Mi mano acostumbraste a ser feliz Me viste todo y lo perdí Udí de ti para encontrarme a mí Y enfrentar la vida sola Sin el refugio de tu abrazo Que curaba el corazón Y así pueden pasar diez mil años Y jamás encontraré un amor igual En otros brazos Perdóname Si al final te hice mal Me equivoqué No, no solo fue tuyo el dolor Para mí no fue mejor Alejarme Me mal acostumbraste a ser feliz Me diste todo y lo perdí Udí de ti para encontrarme a mí Y enfrentar la vida sola Sin el refugio de tu abrazo Que curaba el corazón Y así pueden pasar diez mil años Y jamás encontraré un amor igual En otros brazos Perdóname Si al final te hice mal Fue sin querer Si pudieras verme Como soy ahora Y todo lo que pasé Todo lo que viví Estarías orgulloso de mí Me fui Me fui Para enfrentar la vida sola Sin el refugio de tu abrazo Que curaba el corazón Y así pueden pasar diez mil años Y jamás encontraré un amor igual En otros brazos Perdóname Si al final te hice mal Me equivoqué Gracias por ver el video Mmm 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 Gracias por ver el video.